Ay, chicos, 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 ay, miren, no he estado muy activo en mi canal de YouTube, ¿por qué? He estado de vacaciones, ando muy flojo y me estoy preparando para las clases, ya falta poco, muy, pero muy, más o menos poco para que termine el mes Ya estamos a más o menos la mitad de febrero y les quería decir feliz San Valentín, pero pues en marzo quizás estaré libre porque ahora voy a estar de vacaciones Y no tengo ideas para subir videos a YouTube, así que quería dejar esto claro para que ustedes no dijeran, no, es que se murió Fernando, es que... Así que les digo, chicos, que pronto nos veremos, muy pronto, feliz San Valentín